Los invito con el Vamos a seguir con esto Ya echamos los ajos, ya echamos la cebolla Echamos poquita agua con sal Vamos a depositar los chiltepines Ahí están los chiltepines Los chiltepines con ajo y cebolla Yo le iba a echar aquí Unas rodajas de De chile jalapeño Pero la verdad es que no encontré Yo siempre tengo aquí en mi casa Hoy no había, hoy fue la excepción Y vean ahí Así es como va Está el agua de abajo Los chiltepines, la cebolla También laurel Pero yo no, 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 no No me gusta echarle laurel Vamos a echarle vinagre Es vinagre blanco Ahí más o menos Vamos a taparlo bien Bien tapadito, bien tapadito que quede Digo, normalmente estos frascos se llenan Se llenan, pero yo corté muy poco Muy poco chiltepines corté Y lo vamos a agitar Que se revuelva junto con el agua, la sal El de este, como se llama El vinagre que se 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 junte con el agua Vean Todo bien agitado Y ahí están, miren Ahí están los chiltepincitos Vamos a dejarlos ahora unos días Unos días a que se curtan Como les digo Ustedes le pueden poner Yo le voy a poner Pero no tengo, verdad Le voy a poner Zanahoria Y le voy a poner Zanahoria y jalapeño en rodajas Quedan muy buenos la verdad Y Pero no No tuvimos No le echamos Ahí más adelante Yo le voy a poner Sus rodajas de zanahoria Y sus rodajas de jalapeño Ahí para que Para que se llene el frasquito No olviden No olviden ahí Suscribirse a mi canal Soy el Chaca Chaca de Sonora Los invito ahí Que le den like Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Este telefonito Ya me está fallando Ya se ve borroso Suscríbanse Activen la campanita Y por ahí Los estaremos viendo Los estaremos viendo Recuerden Les vuelvo a recordar Suscríbanse al canal De ahí de mi compañero Martín Rojas Ok Saludos para todos Bye